¡Todo el mundo conmigo! Ok, ya estamos listos ¡Sí que saben! Solamente música Música Y una música ¡Sí! Ávila aquí, lectura Músculo, sal por mayor Ojos de cara, radura, sombrero Tatuaje marinero Y un hoyuelo Super píjaro Junto a la barba coa Pelo en pecho frieto en shorts Baila seno Ano a San Pedro Mérdigo tus movimientos Tan obsceno Como un bailador ¡Va, piripa! Ven, píntame ¿Quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién hay en tu corazón? Tu, tu, tu Cuéntame Las pecas de la espalda No te acerques más con calma Que me caigo de la vaca Cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién hay en tu corazón? Tu, tu, tu Cuéntame Lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Autopoli Cromado Cromado Música para soñar Un bungalow Colgado de un risco Duro domador de circo Ay, cariño Tómame Tómame un poquito más Pa, piripa Cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién hay en tu corazón? Tu, tu, tu Cuéntame Las pecas de la espalda No te acerques más con calma Que me caigo de la vaca Cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién hay en tu corazón? Tu, tu, tu Cuéntame Lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién hay en tu corazón? Tu, tu, tu Cuéntame Las pecas de la espalda No te acerques más con calma Que me caigo de la vaca Cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? Pero cuéntame ¿Quién hay en tu corazón? Tu, tu, tu Cuéntame Lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? ¿Quién hay en tu cabeza? Si te meto